Rápidamente hablamos de Liga Pro y de los árbitros y su representante, Luis Muentes, habla de algunos problemitas que hay. A inicios de la temporada del 2020, el referato nacional se acogió a una reducción de sus saberes económicos que percibe con la Liga Pro. Y desde la reanudación de la competencia en la jornada 5 hasta la 10, no han podido cobrar. Así lo aseguró el presidente de la agremiación, Luis Muentes. Hemos venido actuando todas estas fechas con dinero propio para transporte, para todo. Ahora surgió otro malestar. Nos llegó un petitorio de buscar una nueva reducción en los ingresos de los árbitros, algo que ya se hace inviable para nosotros. Muentes solo espera la sensibilidad de la dirigencia de los clubes profesionales. Javier Salazar, Testa Deportes.